Uy uy, uy uy, por más, uy, por más Ceba no me dice nada, que pasa que ya no te veo, por más Ceba no me dice nada, que pasa que ya no te veo, por más Esteban no me dice nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo, no te veo Esteban no me dice nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo, no te veo Estás al baile sola, la vista tú la descontrolas Moviendo como tú no hay otra, mi corazón se me explota Estás al baile sola, la vista tú la descontrolas Moviendo como tú no hay otra, mi corazón se me explota Unos tragos se embriagaron, nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Unos tragos se embriagaron, nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Mano, te vas, baila en la soca, tu boca y mi boca Besándonos, toca lo más que te gusta Busca pa' que tú te luzcas, me gusta como tú te... No hay otra vez, lo más nos encontramos Unos tragos sepicionó, nuestros tragos sepicionó, nosotros perfectos ¡Gracias! 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 Sin ti, si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si Ritterplatz con la número 1, Scala El Carrillo. Ahora vamos a nombrar a la ganadora. ¿Quién es el segundo lugar? Recibe... ...un... ...Bullsheim... ...fue un todo el día... ...un paquet de paquetes con la caja... ...un paquet de prensa... ...un paquet de prensa... ¿Quién es el segundo lugar? 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 ¡Suscríbete al canal!